No podía tirarle toda la carrocería cuando el jugador está tocando la pelota hacia un costado. Por más que después levante las manos, desde aquí, desde la posición del árbitro, da toda la impresión de que se lo llevó puesto. Tremendo error del arquero. Penal para Rafaela. El karma de los arqueros para Guillermo Brown. 9 contra 1, la número 5 en el medio. Le va a pegar Gonzalo Clusenera a la pelota. Ahora, penal, 12 pasos, 7 minutos de juego. Va Clusenera, tiró. Gol. Ofensivo y por la izquierda para Ferracuti es para Guillermo Brown. Como siempre, como ocurre en casi todos los partidos, Mateo Acosta ganando de arriba su marcador central y por allí llega Guillermo Brown. Otra vez gana Mateo Acosta, le queda Guerreiro, le va a pegar al arco, tiró. Gol. 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 De Brown, De Brown. Siempre, siempre. Que es uno de los que ha llegado y que había jugado bien en los entrenamientos, en los partidos con Madryn. Veremos. ¡No! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Esto creo que se solucionaba con una amarilla. Y va para adelante. Va a adotar y juega para abajo. Inteligente con Matías Rojo. Rojo la pincha. Viene para Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Habilitado. Mateo Acosta. Un centro. Va a venir para Mateo. Y sí, claramente. Va para Mateo. Todo para Mateo. Va a buscar arriba. Sale el arquero. Le queda tiró por arriba. Se lo pierde Brown. Se lo pierde Brown. Tremendo lo que se pierde Brown. Viene incidiendo. Por suerte que siga así entonces. Viene para Albert. Tengo. Le va a pegar al arco Albert. ¡Tengo! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafael a golazo. Golazo de Mauro Albert. Tengo zona de número 10. Para agarrar la pelota. No va a agarrar aún por allá. Bueno, y lo mantuvo Pancaldo los 90 minutos en cancha. Viene para casa. Allí va por la punta izquierda. Atención, va casa. Va metiéndose al área. Al centro. No, la pisa así. Tiró casa. ¡Gol! 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 Termina el partido Héctor Paleta de mal arbitraje en la tarde de hoy. Para la caída de Guillermo Brown después de un largo invicto en el Conti. Brown pierde contra uno de los candidatos al ascenso. Sin duda, como fue con Aldo Sibia. A aquel punto. A aquel punto.